Nosotros como actores estamos acostumbrados a poner todos los huevos en una misma canasta y es, si no tengo trabajo, si no actúo, me deprimo y no soy nadie. Y perdón, pero no es cierto, o sea, yo creo que en todo parte en conocerse a uno mismo para que ahí suceda la magia de las emociones. O sea, la vida es la que te va a permitir ser mejor actriz. Vive, conoce gente, conoce tradiciones, viaja, que te rompan la madre, que te rompan el corazón, te lo vuelves a construir, te pones canciones para llorar, luego te pones canciones para reír, te pones a bailar, conocer, bla, 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 y así vas a ser mejor actriz. Yo me considero buena actriz y yo me considero capaz y yo me considero que con esto que soy, soy suficiente y alguien algún día lo va a notar.